Nacido en 1906 y fallecido en 2008, en Los hombres que dispersó la danza, Andrés Enestrosa recupera la tradición mítica de los zapotecas para regalarnos una cosmogonía del Istmo de Tehuantepec. En sus relatos funde las creencias populares y la herencia oral familiar con los estudios lingüísticos, históricos y antropológicos de Oaxaca, su estado natal. Esta obra es un rescate del mundo zapoteca que nos abre un fascinante cofre con el tesoro cultural de aquellas tierras donde encontramos mitología, leyendas e historias de la tradición popular oaxaqueña que nos permiten acceder a un mundo que nos da sentido de arraigo y orgullo por esta tierra nuestra. El libro se divide en tres partes. La primera es Dioses, Santos y Reyes. La segunda se titula Dos Caminos. Y la tercera se llama Cuatro Relatos de Animales. En cada parte de los relatos, la convivencia entre dioses, santos, hombres y animales desprende siempre un precepto moral, no en un sentido restrictivo, sino en una enseñanza por los valores más importantes de la convivencia. Respeto a la Deidad, a la naturaleza y sus avasalladoras lecciones. Respeto por los demás a partir de mensajes de tolerancia, solidaridad y amor hacia el débil y diferente. El objetivo del autor no fue la búsqueda de la verdad histórica, como él mismo confiesa, sino el encuentro con la verdad poética. Andrés Enestrosa cultivó la narrativa, poesía y el ensayo. Conoció primero su idioma nativo, el zapoteco, antes que el castellano. Y se formó años más tarde, tras dejar atrás su tierra ismeña en la UNAM, especializándose en la filología de las lenguas indígenas. Para el escritor guatemalteco Luis Cardoza y Aragón, Andrés Enestrosa ha soldado autógenamente, con materia de poesía y de la propia palabra zapoteca, las piezas que encontró en sus estudios filológicos e históricos, en su sangre y sus recuerdos de infancia, así como en lo que han provocado sus recuerdos en su adulto corazón. Oaxaca es una tierra fértil para la creación. Lugar de dos grandes culturas milenarias, como la mixteca y la zapoteca, es la tierra de origen de un extraordinario escritor cuyas páginas podemos leer en el Fondo de Cultura Económica. Me refiero a don Andrés Enestrosa. El autor fue también beneficiario de la beca Guggenheim, con la cual viajó a Estados Unidos y desde allí empezó a hacer una enorme labor para difundir las lenguas originarias de México, concretamente las de Oaxaca. Andrés Enestrosa cultivó su lengua madre, el zapoteco, durante toda su vida. Él aprendió español ya de adolescente. La divulgación del tesoro lingüístico mexicano le valió a Andrés Enestrosa ingresar como miembro honorario a la Academia Mexicana de la Lengua en el año de 1964. En el Fondo de Cultura Económica nos sentimos orgullosos de tener sus dos obras magistrales, Los Caminos de Juárez y Los Hombres que Dispersó la Danza. Quédate en casa leyendo. Relata Enestrosa. En otro tiempo, los hombres no tenían como hoy tienen muchas ciudades para nacer, sino sólo dos, la ciudad del cielo y la ciudad de la tierra. Tampoco tenían muchos reyes, sino sólo dos, el rey del cielo y el rey de la tierra. Escribe Enestrosa. Aquellas ciudades, por pequeñas, no podían contener dentro de sí como sus latidos a todos los hombres, y algunos andaban dispersos por los montes. Esto también era sabido de Dios, y así fue que le dijo a Santa Teresa, quien tuvo siempre su morada en el cielo, que bajara a la tierra y fundara, en la más bella región, una nueva ciudad para congregarlos. No era sábado, no era domingo. Era un día que los calendarios no recogieron. Ya todo estaba hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!